a vamos a empezar a saltar ahora no hay que salir pero aquí veo que es como un campo abierto tienen permiso para saltar un campo abierto tengo bueno cuando saltes tenéis que hacer esto así hay que darle emoción al video porque si saltáis sin hacer ruido la gente no sabe que estáis saltando es que la verdad no quiero saltar no no porque este juego se me ve bonito entonces como que quiero disfrutarlo no es lo mismo del Halo 3 porque el Halo 3 se veía como lo yo entonces me da lo mismo jugarlo pero esta cuestión no es hermoso me dan ganas de meterme dentro de la pantalla me regalamos un poco de la hermosura de tus juegos no pobre Edi Flynn no se que huea le pasa en el 3 también empezó a ver el Halo 3 después se le quitó y ahora volvió Edgan entonces tu saltas y hace win ya Edgan te toca arma 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 y se estáis bajando algo en la Juana o sea la misma Juana me está cada kilómetro la broma las teledirigidas por fin dispara dispara voy a disparar como más lindo es como que la sensación del disparo está más logra a ver está entretenido en el juego se nota hay una grieta que podemos usar weón aprieta el celete ya que tiene agujonero alguna habilidad de armadura equipada como es tener habilidades le engrendré ariel que te pasó la arreglaste la misma Juana me está aquí le va enviando la promo coño que estáis bajando un jueguito culiao gratis para que no le va a ser un minuto gratis yo lo había bajado como hace meses me diga que es quilombero me quilombero solo la weón recibo una transmisión débil en la frecuencia a ver leí que va a ser el speedrun metri está en portán no lo creo tiene un patrón diferente a correr a todo gas tenemos que volver a la tierra para salvar a cortana todo esto no sé si la gente se enteró del capítulo pasado se enteraron pues si lo vieron es la tierra es otro halo será un halo está lleno de halo en todos lados parece falo parece al survival para el concho de tu mareo si weón se larga ¿dónde está la casa aquí? para allá la derecha está muy pito el mapa y ese me ese me mira ese pretalio del mapa por ahí estamos en el me está medito ponerme un poco alic ¡un auto! dale vuelta yo voy a riar bueno nice oye sabe bonito el juego no es soft se ve bien weón ¿estai seguro que era para 360 esta weón? si oye bien logrado mira ahí le sacaron el jugo a la consola si mira ahí está todavía no le sacan el jugo a la Juana no yo creo que 4 o 5 años van a sacar el jugo está acabando en toda chucha ahí se van a acordar que tiene el jefe para hacerlo si no me equivoco soy la única IA generada a partir de tejido vivo la gente ¿escuchaste eso? si tejido vivo ¿escuchaste? es que si está hecho tejido vivo quiere decir que podemos sacarle un poquito de ese tejido y regenerar una cortana real podemos clonarla oh my god pero espérate parece que su tejido vivo era el cerebro no más pero no importa por partir de eso igual Jaime yo no escucho directo no me acaban de escuchar entonces en este momento estoy inventando ya Ale de hecho no decía eso bueno en fin ya tenemos al final de Halo 4 cortana se hace persona y colega con Masterchef cosa que necesita estoy oyendo otra vez esta señal y después crean más cortanitas y después vamos a ser padres de familia y en el 5 los llaman al ejército nuevo y Masterchef es el veloco y mata a toda su familia oh mira mira el fondo mira el fondo mira el fondo oh es que es ordinariamente hermoso oye si te doy cuenta en el cielo ¿dónde está mi alma? si te fijáis en el cielo hay como hay como patrones metálicos quiere decir que estamos dentro de una nave o un halo ¿quién se agachita de tiro para abajo? oh verdad ¿lo habías fijado? estamos dentro de un halo mira 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 estoy disparando al lote no sé a qué mierda estoy disparando a nadie vale pico a nadie no la podemos botar si se puede no se puede no se llama no no señor hey Garigual ¿puedo disparar desde esa posición? digo nomás si pero no puedo disparar esto es mentiroso coche de tu madre pero si no puedo disparar todo el rato ¡DISPARA! si hay cámara circular yo no voy a disparar para el lado igual metele caña el de la parte yo ando tú cañita nomás wey y hasta cuando nos vais a dar vueltas ¿por qué no vamos donde tenemos que ir? metele cañita nomás para allá ¡ESO! mi niño ¡qué bien! ¡eh! cualquier bala tiene esta mierda ay por que no va al site? por verdad? vamos dejaste el carabajo ahi vamos vamos de paseo pip 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 en un chafel nuevo pero no importa hay armas aqui? me puedo bajar? porque el nico me la culpa what? el auto ya acabo imposible no kilombees por tanto vamos de canchita parece que no puedo usar dos armas no no se puede usar dos armas que pena un halo 4 me decepcionaste halo halo me decepcionaste halo culiao bueno no se puede pasar con auto si vayas a capturar una nave del covenan será mejor que no se puede usar que me va a gastar en las pilas por eso siempre se puede preguntar preguntar no es mi fuerte igual tengo que linda esta wea con chetumare que buena grafica tiene eso diria si es que no estuviiamos en la cuarta generacion de consola wea no? y hasta ver al halo 5 me pegue halo halo? me caí me le cayo en internet con chetumare ah tu solo puto iba primero wea no hay un contador de quien va quien mata mas ah era iba primero wea ah pero el anterior el cambio pasado gane yo mi fuerte un pico te gane po wea mi fuerte un pico quilombeado veis que nico mi fuerte un pico te gane y tu guaito el dia destiny como explicas eso no porque el juego del nooo apuras vaso fio nooo 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 esta guay posible weon al freno ni te va traicionando aprieta x si quieres me va expulsando perdonar indultado weon indultado ya salvado puta nos traicionaste nos traicionaste que vengo que vengo aqui porque se cayo weon que sabe que se aviso weon no es traicionado no es traicionado no es traicionado si tu imaginais si tienes agua en el lol no tu compañero esta aqui la meado la broma quieres expulsarlo con logo a izquierda deberian poner un sistema de votacion weon no podria poner un sistema de bot para el weon que se pueda fk weon por lo menos que juego un bot si por último por lo menos el weon ya que el mono culiao no de la cacha no weon se mueva asi pasaba en el asi pasa en el su comportamiento es asi deberia ser me fue jugando con tu y no es chico y te imaginas que sean todos fk y jugan puro bot jaja esta media partida weon si mismo weon un tipo alla un tipo aca bajense weon no estas seguro que no sube no lo sube no lo sube caballero quiero tomar las armas de aqui disculpe ay se hace la chucha al bicho puta no mato los dos me mato me mato a mi tambien me mato los dos me mato el mono culiao weon no importa me reis con el jaime vamos jaime me recuperaste todo me recuperaste todo me van hasta las balas piñoy supongo que no tendras un plan para eso oye weon el culiao nos pego un donlick y nos pego un headshot a las donas no no que che es uno culiao bueno es uno culiao largo es uno culiao largo es uno culiao largo disparando disparando balas que armón bonita ahhh toma headshot te la vienes del mundo culiao pago el coche no se fue al veterinario cagaste te la voy a llevar pago el culo está para la caga cuando los gatos gordos salen a pelear nunca es buena nunca es buena si se lo permitieron el cochino está castrado porque uno debería pelear no de cuenta loco es que ya pasó su tiempo de pelea y se acostumbró yo estaba leyendo que la wea que los vuelve caliente les queda por un rato en la sangre pero el próximo celo ya no le va a llegar a la primera hay que cortarle los cocos porque por eso quedan todavía con la pelea en la sangre pero el próximo celo ya no... mis gatos no, mis gatos son unos peleadores de tomo y lomo tienen los meos cocos tienen las meas weas pelea que le saquen la chucha es como una forma extraña de pilar el cochino es de cartina con la quebrada weas chor culiao culiao hardtron me robaron mi rifle weas me robaron mi rifle weas que weas no importa mete cañita weas no acelera me mori se ataron los bichos chicas el inquisidor el inquisidor esta aqui el inquisidor lo he matado el culiao y su gashuri ahora puedo espectar a la... nooo nooo cuento iba a revivir cuento tenia el inquisidor? nooo ah bueno no sabian estar lejos cuento tenia el inquisidor? inquisiciendo toda esta bandera era para arriba oi parece que el mono es mas facil ahora los monos? estan en easy? no yo muelo mas facil si? si puede ser tal vez quizás los monos estan fogoseando mejor oh tu madre muri facil si un guate si un guate si dame tu arma si si me mato que weas hueon 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 no el mono yo tiene granada que me mato entonces? el mono hueon hueon tenia como una la lucha de la kamikaze fue en una lucha de lugares como tiene una granada? como tiene una granada? como hay tic? volvio a aparecer ese señor fantasmas este? que talo hueona yo como que explote de la nada asi le pego un guate el culiao a esos bots era un kamikaze yo soy un inquisidor dale inquisidor ah sentinelas están aliados me preguntaba cuando aparecerian que son? espartan? sentinelas ah que son weas yo estoy jugando sin volumen hay jefe hay una consola al fondo activar hueon anda anda quizás te la regalen una consola me la van a regalar? a una xbox te rico a una xbox te la van a regalar weas a una juana justo lo que necesitaba una xbox uuuu grabemos ahora grabemos un video debemos calo dentro de calo hay que bueno hay que bueno al cerrar del mundo escudo for runner designacion requiem mundo escudo ya asi se ama requiem ya sabemos donde estamos tiene armadura toda el chapico covenant que es lo que le interesa al covenant en este mundo for runner nada es que se cayo la wea que paso? windows no lo se se bloqueo vamos cortana dime algo es detectando fluctuaciones de energia en varios lugares por aca por aca hay que entrar por aca te la señalare espero que podamos hacer funcionar este cartógrafo vamos vamos para allá yo voy al de la derecha vamos para aca como es para aca ah vamos para el mismo lado hay alguien que fue para allá solo el edgar el edgar se la jugo solo me va a integrar no nico? no no este grado ya ooooo he empezado con la wea calmao lo activo aooh por esto se valen a la wea crota la wea bling la wea bling esta wea destining Me saco la chucho, me quito todo el escudo Ah, he estado bajando Oye, ¿dónde estoy? Acá Están bajando, están bajando Activa la otra wea, creo No, si le apreté el botón ¿Y bajarte? Si Me gusta dejar a mi carito solo No, 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 no Es cierto, es como humanos Son los que están al lado, ¿no? Estoy seguro que son humanos ¡Ey, oa, wey! Aquí estoy Muere, cochino, wey, wey ¡Oye, wey! La gente jamás va a chandere esa talla ¡Ey, oa, wey! Es muy vieja la wea Y todos se preguntan, ¿de dónde salió? ¿En qué video? Averiguen, pues, wey ¡Ja! ¡Ja! De culto, pues, wey, ¿no? Es como el... ¡Yo me juro más! ¡Yo me juro más! Y... Es igual, ya es muy conocido Sí, va a ser muy conocido Como el de los diamantes en el cofre Se dejó de ser de culto No, que wey a... Como la... Lámina tenicida Lámina tenicida Lámina tenicida, bueno operado ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Qué carnicero que soy, tío mío! ¡El inquisidor! ¡Que a uno! ¡El inquisidor! ¡Ah, pasó por al lado mío! Por eso yo veía que que a uno Y era el Edgar ¡Ay, estaba parado! ¡No estaba ahí, por favor! ¡No! ¡Era ahí, no! Hoy es tiempo que no ocupo la espadita del inquisidor ¡Era bacán, dame! ¿La querí? ¡Aprietala, aprietala, Edgar! ¡Toda! ¡La querí! ¡Aprieté, aprieté! ¡No! ¡Dónde es mi huesa! ¡No! ¡Está bien! ¿Qué hacker la cortaña tiene buena este títico, güey? ¡Me va para otro, güey! ¡Estaba buena la doctora, entonces, pues, güey! ¡Estaba buena la doctora! ¡Son dos, joven! ¡Son dos chicas! ¡Son dos chicas! Toda tenía 14 años y estaba buena ¡A los 14 estaba buena! ¡Todo bueno! ¡No puede ser! ¡Vuelve a rastrear! ¡Nuestras reacciones faciales son impresionantes! ¡Eso es close-up ayudan harto, güey! ¡O sea que el planeta es hueco! ¡Aaah! ¡Oye, que mía las tetas de golpeada! ¡Gira arriba! ¡Son como reales, no las tiene operas, pues, se nota, ¿cierto? ¡Se nota, pues, güey! ¡No está! ¡No operas! ¡No! ¡De verdad, güey! ¡Mira cómo te mira! ¡Cocina, güey! ¡Cocina! ¡No lo sé! ¡Ay, se queda mirando! ¡Si hay alguna oportunidad de llevarte a la Infinity! ¡Oye, pero la cortona tiene control total sobre el traje, ¿cierto? ¿Qué traje? ¿De nosotros? ¿De Masterchef? Eh... ¿Viste? Dejémoslo en que sí Entonces la cortona... Podría hacer que... Unos masajes cocales, güey Unos masajes cocales Unos masajes cocales Un Masterchef, ¿eh? Una limpia de cojotes Digo yo, ¿no más? Digo... Pensando, ¿no más? Pensando, ¿no más? La luz me trae Pensando enfermamente, digo yo Digo yo, así como que ya... Digo es que no, digo es que sí A todos estos Masterchef de andar, ¿y de onda, güeya, güey? No se... No se saca nunca la, güeya de traje No, pues si la corta no se la limpia, pues, güeyon ¡Wii! ¡Ooooh! ¡Wii! Si me tiro nomás, ¿no? Güey, no, güeyon Me tiro nomás, no me tiro nomás Tiene que tirar más pa' tirar hacia adelante, ¿no? Ah, vale, porrano, ya, qué, güeya Ahí en la nave me hizo pico Me ha matado alguna, güeya, hace rato, güey Eh, tira pa' delante, nomás, güeyon ¡Jaja! ¿Cómo explotó ese Juliá, güey? ¡Fue brígido! Necesito armas, güey, me quesís bala Ahí, ahí Acá hay armas ¿Dónde? Hay varias ahí, hay un... Un estante Covenant En los estantes Covenant hay buenas armas Por lo general... ¡Ay, me mato las nabies! Puta tinepipa esta hueá, güeya ¡Argh! ¡Oh, me da un poco! ¡Nice! Hoy la nave la podemos matar, ¿o no? Estoy hinchando la hueá hace rato He matado al Edgar ya dos veces, ¿no? Una Viene Dislim, muy bien Dislim Puta las más culeas pencas que tengo, güey Me agarro una Pipa Covenant, yo son para caer, güey Tienen buena cadencia de disparos una no tengo balas corre de mierda en la esquina de que siempre hay están vamos a matar nadie vamos a pasear no morir con chiqui mare si ojai me gusta esta peligrosa o lo puedo expectar ahora que lindo estoy muerto no me voy no puedo ir atrás mío adelante y atrás también no hay un hoyo yo se que era un vidrio los culiados para arriba para acá mete el cañita Jaime le metió cañita miren con de va no maquinazo un maquinazo que es mi amor culiao cayo muerto si muco si lo maté murió se pegó muy fuerte en la caída eso fue en la cabecita puta nada es culiao que sagrado que sagrado cañero que es mi hijo lo tengo que matar no se me insten sigo buena 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 avancemos nomás coche tu madre casi me mata tu madre avanza buena avanza 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 ay cinemática no la puerta dice que la abrió que es sin balas un churubano puta pero no me tiene esta agua verde ooooh que lindo gala agua y agua es un juego culiao un manjar mira me están disparando puta el knife bueno no se pueden romper estas cosas oh que desagrado no puede vencer no no corre disflin pero muérense cuando salen los flood avance avance no me voy aguanta esta esta complicada aquí acá hay ya no nos compañeros ah pero no se puede pasar pero esta agua agarró las pelotas con que yo pelotino no me voy a matar oh 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 permiso quiero quiero esta cosa dios las pelotas con soque concha tu madre que pelota bomba weón perdón sin bala sin bala weón le quería filetear weón escucha perdón oh oh por qué igual las balas este juego weón son pocas weón se ha vuelto más difícil eh concha de tu madre que igual tenías que en el final masterchef si está roto weón si weón es que sin lo masterchef oh mira le están pegando oh un covena monstruosa ya le tiró una granada no te lo está concha concha de tu madre que lo 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 ahhh me mando a la mierda weón que jajaja te yuqueo hasta que tienen poca batería esta weón en la espaldita tenían como una pichulita ahí sensible o no ahhh si parece no aplato ahhh esa es la espaldita no ahí se murió good job es abrir la puerta la puerta es que estas weón empiezan a disparar weón si son más bipolares weón cargando termino la puerta gracias oh que lindo es bonito es que decirlo esta bien hecho el juego weón esta bonito la mejor que este si weón creo que cualquier cosa la mejor que este eso opina eso opinamos nosotros en contra de todos los jugadores de Halo del mundo al parecer solo al parecer pues que tira eso ¿nos tiramos? no 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 quiero tirarme que tengo no bajó una weas al kilo no había que apresurar gente yo tengo bazooka weón ahí sube automático no apreten nada no pa' aquí es que te mato sin querer te recargué bala weón oye pero mira la gráfica weón telemática porque me morí uno de los tres tenía que morir ¿punqueo me esto tengo esa armadura weón? está bacala weón tiene jetpack ¿qué es eso? no sé no es celda de de energía las que alimentan a la reina las que alimentan a la reina a ver veamosle un poquito a la cortana por favor puta pero hazle un zoom un zoom po' weón co' culiao estaba llegando al trono ¿cierto? al trono celestial es que cuando la reina según la progresía oye el sol no estoy callao al destiny viste destiny viste el símbolo de la reina tiene que ser la infinity ¿puedes llevarnos a estas coordenadas? abriré un portal la culia hacker conchetum yo me caso con ella y la agarro cortana señales energéticas desconocidas ¿viste? celda de energía no puede ser aquí weón hermano aliens ¿qué son? ¿por qué son? ¿por qué son? ¿por qué son? cortana 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 eso no son coven rápido al portal eso es muy rápido conchetumare están rotos cruza conchetumare está bacán este juego está más entretenido mucho logro el jefe maestro sigue la señal del infinity hasta el núcleo riquem que lleva para llevar a cortana a la tierra y poder salvarla no entendí ni la mitad de eso pero hay que salvar a cortana y aparecieron nuevos aliens ya termina ¿y te das cuenta que maté más en la otra partida? maté más yo yo morí más maté más yo si me fijé ¿a dónde weón? si ya primero tenía 49 vos tenís 46 te gané po weón yo maté más 49 más que 49 no o sea yo tenía 49 y tú 46 gané po yo tenía muchos más matemática básica yo tenía muchos más y cuentan las muertes de personas pero va a ser inútil el lector de hecho sí si te mato cuenta no vale no vale porque mataste como tres veces así que en teoría te gané yo ¿por qué? mira mira ¿por qué? oye déjame deja matarte para comprobar una teoría si cuenta como muerte no como asesinato ah ya está leyéndolo al rey ah no cuenta no vale la pena pulsar sí pero weón soy el host ¿por qué? por tóxico soy el host y me expulsó el culiao por tóxico después del segundo capítulo de Halo 4 está entretenido el juego está bueno hasta el momento vas a esperar a quien nos espera más adelante vas a esperar a quien nos espera y esperemos a quien nos espere un hermoso esperamiento te expulsaron del juego y dices conche tu piso por tóxico ya vamos a dejar el capítulo hasta acá muchas gracias por vernos esperemos la próxima semana con más Halo 4 nos faltan todo este miren este el que jugamos este vamos a jugar ahora este falta 1 2 3 4 5 6 porque el décimo es puro video faltan 6 capítulos más cortito creo yo está el mejor por eso a la gente no le gustó a los jaleros no le gustó mucho aunque era corto pues está bueno creo que era más directo sin tanta vuelta conchetumare en el 1 en el 2 y en el 3 daban miles de vueltas miles de vueltas para ser una pura wea listo fácil te marcan aquí para allá listo la historia matar listo chau fácil easy peasy entretenido dinámico chau 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 weón, no vemos, chau. Algo explotó. Algo explotó y quedó la caga. Estamos explotando en el espacio. Igual que en el 3. Pero weón, no pongáis esa weada, po. ¿No? No pongáis esa weada, po. Chau weón.